Viejones de Linares Al empezar mi corrido No sé si con alegría Se trata de un individuo Que nació en la serranía Como no bajaba el pueblo Ni los carros conocía Quiso conocer el mundo Y emprendió la retirada Practicando tiro al blanco Su mano se acostumbraba Y utilizando el revólver Mataba por una paga Queriendo saber más cosas Quiso seguir adelante Era tanta su ambición Que se volvió traficante Y cuando le echaba el mano Se fugaba de la cárcel Con la sonrisa en los labios Y su mano bien armada Con un rehén por delante Los otros presos sacaban Y cuando no lo seguían En la sierra se ocultaba De muy noble sentimiento De muy noble sentimiento Siempre a ayudar del valido Alzaba sus botas blancas Era su gusto y delirio Pero una vez al jugarse Dice que fue muerto a tiro Por señal las botas blancas Las calza un hombre caído Que fue muerto con la gente Que se fugó del presidio Lo inexplicable del caso Es que el hombre sigue vivo Ea, ea, ea Gracias Historias musicales para ustedes Viejones, viejones de Linares Con todo gusto amigos nuestros Vamos a continuar Tenemos bastantes temas pendientes Hay unos amigos de Houston Para Fernando Gutiérrez El hijo del palenque, el gallero Por allá la están solicitando Ahorita le complacemos con todo cariño Y vamos a enviarle Dice también el saludo grande Quiere el tema El Regio El Regio Traficante El Regio Traficante